Hola chicos, espero que estén bien, hoy estaré relacionando al capítulo 9 de Attack on Titan Final Season y en el capítulo anterior lamentablemente se nos fue Sasha, se nos fue Sasha por culpa de Gaby, Gaby llegó con un guille brutal como si tuviese un don montando las mierdas estas las pistolas, esa es el equipo aerodinámico de la legión del reconocimiento puñeta, eso es un trabajo en guacón y pues si, ella usó eso bien chilling y se trepó con el pinche globo este pendejo y con un puto, con una puta escopeta, whatever, lo que sea, el Hitler, se ha chingado a Sasha despremerida, odié eso, odié que la matara desprevenida, ella no pudo hacer nada de tantos pendejos que habían, le dio a Sasha y pues si, resulta que Seke y Eren están trabajando juntos creo yo, se supone, no sé, Seke, Seke está ya arriba trepado y dice ah si, nuestro plan, bla 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 vamos a ver que pasa en este capítulo que estoy un poco perdido, un poco no estoy, tremendamente perdido espero que les guste これはきっと終わりじゃなくて 始まりへと向かうかどうか let's do,未来は まだ掴めないけど que pago tres años antes, ok? ok? ¿qué está pasando? 恍覓 hey Eren llega Eren llegó Yoko so Konnichiwa, dice el Eren ¿Qué hacen aquí? Ya sabemos cómo fue eso Coge los suaves, papi Coge los suaves Literal Exacto, tienes un titán ahí Haz caso, papi Haz caso Le di al pana, ¿verdad? A Nicolo O era en salvo ¿Quién mató a quién, coño? Ok, fue el wey SS Yelena ¿Cómo? Y esta versión de Armin femenina Eso es mujer, ¿verdad? Yelena Voluntarios Sobre esto fue ¿Cómo fue que se unieron estos pendejos? Literal Eso no es confiable Oh, wow Ay, Zaja Oh, qué papuso Bueno, yo supongo que en ese barco es en el que escapa Eren Eren se supone que escapó ¿Cuál es el plan de este agente? ¿Cuál es el plan de este agente? No te chote, nena No te chote, nena No te chote, nena Eren Ok, ok Exactamente Wow, mataron a todos los titanes Ok Ok Sonotori Que ser, ok Ok, so por eso que están Ok Pero después de... Eren O quien Oh Se que No lo es No lo es, no lo es No te creas Levi le mató Bueno, no lo mató, pero... Liberación de todos los Eldianos Ese es el plan de Seke 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 Eso O sea, al fin y al cabo Todo era para... Liberar a los Eldianos Y necesitaba a Eren Para esta vaina Y tuvo que matar un montón Y en ti te concentraré Eren Eren, tienes el pelo bien papucho Fue cuando tocó la madre En forma titán A ver... No, no la madre, sino... No... Ah, la huella es así La esposa del... Madre Madrastra Ok 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 Los voluntarios Los voluntarios Jeje Hola Nuestro pis de cero Jejeje Nuestro pis de cero Wow Que no los conoce exactamente Esto es lo que me sorprende Es un poco... No hay que ver 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 Esta gente no sabe que hay un dios. Ah, es hombre. Y aquí Nicole se ha enamorado. Oh, wow. Mmm. Mmm. ¿Eso es Armin? De quien está hablando ahí no se parece. Sí. No. 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 ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? David. ¿Cómo es posible? No, 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 en serio. Oh, ¡el padre! ¡Vareuuu! Les va a cocinar a ellos. ¡Gratis! 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 ¡Damn! Ok, esta gente que están detrás de este no confían. No holden. Normalmente mataron. No entiendo que está pasando aquí ¿Están en contra? ¿O van a aceptar el trato de este pendejo? Mira pendeja, tú, tú Meme ¡Wow! 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 Sigue en el cristal. ¡Qué papucho! ¡Qué papucho! ¡Es todo un papucho! Bueno, auténticamente se viene una tremenda guerra. Eso estoy viendo. No sé si confían en Sekio. Bueno, no confían. Pero ¿por qué entonces están atacando al güey que se parece a Armin? ¿Nicol? ¿Nicol? ¿Por qué? Espero que no los maten. Los tienen acorralados ahí. Yo espero que no los maten porque ellos... Tres años, puñata, tres años ayudándonos. ¿Y los van a matar? No, 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 no. Por favor, no, no. Y esa fue la relación del capítulo 9 de Attack on Titan Final Season. Espero que les haya gustado. Dele like, compartan. Y siquiera lo hacen para más. Sayonara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!